Hola, soy Silvia Rosainz, distribuidora autorizado de la compañía Royal Prestige. Agradecemos a la anfitriona Mari Carmen Hubón por abrirnos las puertas de su hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento vamos a ver cómo quedó nuestro platillo. Vamos a disfrutar de su olor, color y sabor con Royal Prestige. Aquí tenemos el pollo, la guarnición, la papa, la calabacita, el betabel. El brócoli. Sí podemos apreciar, todo tiene sus propios colores. Su sabor debe ser maravilloso y su aroma es exquisito. La zanahoria. Todo en un punto de cocción ideal, en donde no perdemos ningún nutriente. Tenemos todo en su punto. Listo. 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 Gracias.